Y cuando borró, que borró la correcta. ¿Quién va a empezar acá? Definiciones de la Real Academia Española. ¿Quién arranca en este escalón? ¿Quién empieza? David, que tiene la llave colgada. Karina, Emiliano, ¿quién? El que levanta la mano arranca. Karina, pusiste cara como decís, todos los levantan. Y sí, porque estabas esperando que alguien se... Pero no estás obligada. El coraje de la mujer. Eso, Karina. El coraje. Karina, la valentía.